... Nos encontramos en la curtiembre de Paso del Rey, donde hubo un derrame de ácido. Podemos observar cómo personal de bomberos de Moreno está trabajando en el lugar. Nos han dicho que no se sabe de dónde se ha producido este derrame. Y hablábamos con quien está encargado de este operativo, Pablo Gómez, que nos decía lo siguiente. Nos encontramos con un oficial de bomberos de Moreno para que nos comente qué es lo que sucedió acá en la curtiembre. Aproximadamente a las 8 de la mañana en la central de Armas se recibe un aviso por un derrame de un producto químico acá en la localidad de Paso del Rey. ¿Cuáles son las medidas que están tomando ustedes? En este momento con carbonato de sodio, que es una sustancia que se está utilizando para neutralizar el ácido sulfúrico... ...fue que derramó a lo largo de los 90 metros que ustedes pueden apreciar. ¿Qué es lo que están haciendo a medida de que no puede pasar la gente? ¿Cuáles son las otras medidas que están tomando? La única medida preventiva fue que se cortó la arteria al tránsito vehicular y a particulares. El riesgo principal de esta sustancia es por corrosión, por contacto directo. Ahora estamos neutralizando la sustancia para que luego la empresa como responsable proceda a la recolección y a la disposición final del producto. ¿Es decir que no hay ningún tipo de alarma para la gente que vive por acá o para los que pasan luego de que ustedes terminan de hacer el trabajo? No, no, para nada. Total tranquilidad para la comunidad porque el producto está neutralizado.